Música Ay, miren que manera también hay pide ser recogido en el aeropuerto ¿Por qué no lo sé? De verdad no sé por qué Me bajé el avión y ya estaban estos caballeros esperándome con mi nombre en un letero Y de verdad no sé por qué, pero bueno Y vean, ¿eh? ¿A dónde venimos llegando? ¿Reconocen? Oh no, aquí hay hipograven, aquí hay hipograven Pero venimos llegando a India Gracias, gracias India, así es Qué perra emocionante Ay, miren qué bonito aeropuerto Me encanta ese diseño de las manos, vean Esas son señas del hinduismo Bueno, de danzas, danzas tradicionales Este... Y wow, miren qué lindo No sé, me encantó ese diseñito Me encanta cómo te reciben A ver qué tal, bueno, vengo con mi carnal acá Entonces yo creo que algo me dice que la fila no va No tendré que hacerla entera Ya veremos, de verdad no sé por qué No estoy entendiendo, pero... Yo creo que mi agencia de viajes o algo así lo va a haber arreglado Listo Filtros pasados De seguridad Todo en orden Todo muy sabroso Qué bonito está en India Hace calor Sí, ¿verdad? Está en el día, me imagino más Pero no, está duro Está recio Qué bonito estar acá Va a estar buena esta aventura Va a estar buena la travesía Qué maravilla Comienza ahora sí nuestra travesía por India Ay, canón Es caótico aquí Esta ciudad Delhi es de verdad caótica Pero es sabrosa, ¿ok? Se aprende, se disfruta Y pues vamos a grabar unos muy buenos videos De verdad, vi de Asus por aquí Qué perra emoción Ruidoso, ruidoso Nemen, vean esto Estamos en el metro aquí de Delhi Hay simios Miren eso Un mono ahí, otro mono Simios en el metro Vaya, vaya inusual Oigan, Nemen Es real Lo mismo que pica todo acá en India Pero así nos pedimos este arrocito, ¿no? Que decía arroz con vegetales Esto de acá pica Bueno, ya le estoy haciendo así Para comerlo el mono Le digo porque Me va a dar churria No, no quiero vivir todo el viaje con diarrea No, Nemen, nos pedimos luego un arroz Porque dijimos, a ver Arroz chino hay en el menú No, porque este nos picó un chico No, porque este nos picó un chico En el arroz chino no de picar También pica O sea, tropicalizan hasta el arroz chino Para que también No, también pica de amables, ¿verdad? No, sí En Latinoamérica decimos que comimos picante No, 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 estos brothers Otro perro nivel Oigan, qué pequeña rodilla A ver, cómo les enseño lo pequeña que es Voy a poner mi manita Como, vean Es chiquitita Como que así son todas las de este árbol Así están bien Están chiquititas Y bueno, la razón por la que estamos en India Es porque, bueno Yo tenía muchas ganas de venir La verdad Y Ari estaba viajando por este lado del mundo Estaba en Tailandia Entonces dijimos Güey, pues hay que vernos en India Que yo por si quería ir Ari quería conocer el Taj Mahal Que yo ya lo conocía Entonces Ari conoció el Taj Mahal por su cuenta Y ya ahorita yo la alcancé Y ya vamos a viajar ahorita juntos Eso va a estar chido Va a ser una buena aventura Ari ya está cansadísima de viajar Y ya lleva como dos semanas viajando Y Luis llega bien Sí, yo vengo ahorita fresquito Yo descansé Y ya yo hay que Durmiéndome en el tuc-tuc Y va a estar puteadora la aventura La verdad Va a estar cansada Oh, Lira Oh, Lira Wow, vean esa cabezota de Gandhi Es enorme También por ejemplo Gandhi está en los billetes Aquí en India De las rupias En todos Está la carita de Gandhi Sí es Obviamente es una figura Muy importante No solo aquí sino en todo el mundo Pero aquí es como Está presente en muchas cosas Muchas estatuas Oigan, si algún día Se hayan viajando por India Tomen tiempo Tomen mucho tiempo Los aeropuertos son Como estresantes De verdad Te hacen sacar En el filtro de seguridad Pero todo Así Estoy hablando de cables Cable por cable Ajá Y cable por cable Así que no se toquen A mí me regresaron Dos veces Así que no Y te vuelven a hacer formarte Y si los cables No se pueden tocar Todo tiene que estar Y tardadísimo De verdad Yo pues que Pues grabo No les miento Ocupé como Como cinco No, yo como cinco Bandejas Así porque era cablecito Por cablecito Y no, es que se están tocando Y luego Te piden tu boleto Como ¿Qué? Como cuatro veces No, o sea A mí me metieron un cuartito Ah, y Ari la mete en un cuartito Porque las mujeres Las meten en un cuartito No, 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 no No, sí Tienes que tomarte Tu Tu tiempo Muy bonito El aeropuerto Muy moderno Pero muy Ineficiente Ah, y me siente Estresante Ah, y bueno A ver Sí, la verdad Sí, muy Ineficiente El sistema De seguridad Pero El aeropuerto En sí Sí, está lindo Muchas tiendas Sí, se ve caro Hay toda esa zona De arriba Es de puros restaurantes Musiquita No, sí está Te emperas en el aeropuerto Y pierdes el vuelo Está bueno Hay de Hay de todo Un amplio aeropuerto Ay, vean Qué risa Es tan grande El aeropuerto Que tienen pequeñas Como sucursales Por ejemplo Esta es de Burger King Entonces, bueno Ahí se me fue el carnal Vean Ven ese brother Que va en su En su scooter Ese brother Trabaja aquí Entonces Tú pides acá Tu hamburguesita Lo que quieras Y el brother Agarra en chinga Se va en su scooter Y va la sucursal grande Y ya te trae Tu hamburguesa Hasta acá Está inteligente La verdad Miren Para estar en varios puntos Del aeropuerto Presente Vean qué risa Me pedí aquí Mi burger Y pues ya en un ratito Van ir el carnal Yo imagino Le avisarán por teléfono O algo así Ah, oigan Y vean A ver Aquí en India Pues obviamente No comen Vaca ¿No? Entonces las opciones Son por ejemplo De carnero Puro pollo Cerdo Tampoco suelen comer Estaría bueno Hacer un video De estos Que suelo hacer yo De comida rápida Por el mundo Uno de ver Cómo cambian Las sucursales Aquí en India Porque si Si no comen Vaca Y también en muchas partes No comen cerdo Cómo transformar Las recetas Yo creo que estaría bueno Y visitamos así Varios sitios Vean Ya digo mi burger Thank you Aquí mi carnal Entonces vean Para que no se enfríe Aquí guarda sus cositas Y tiene su casco Y todo Está bueno ¿No? Un buen sistema Miren Eficiente Que suelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.